Ana, Ana, espérate, Ana. Respira, por favor. Ana, por favor, mira. Tranquilízate, tranquilízate, mira. Es que no puede ser. Después de todo lo que nos está pasando, llégate, vamos, se me está engañando. No, sácalo, sácalo, por favor, sácalo. Mira, si quieres, pégame, pégame. No, no te voy a pegar, chica. Yo creo que yo ni puedo hacer cualquier cosa, pero yo no creo que te esté engañando. A ver, espérame. En eso te haces, ¿qué no viste? ¿No viste? Anita, déjame explicarte, mi amor. Mira, lo que pasa es que... No me digas, mi amor, ni me des explicaciones de nada. Por favor, dame una oportunidad. ¿La oportunidad de qué? Don Doroteo me pidió que le hiciera una entrevista a esta chava y por eso es mi jefe. Y si no me crees, mi amor, te lo juro... No jures con la cruz, Juan. Mi amor, ¿cómo crees que yo te voy a engañar? Si tú eres lo más valioso de mi vida, mi amor, chiquita. No me digas, mi amor, ni me digas chiquita, Juan, lo que acabo de ver. ¿Cómo me lo explica? Anita, 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 yo sin ti no soy de nadie, mi amor. Pues no se te notó, Juan. Chiquita, tú eres mi única razón de mi vida. ¿Ah, sí? Te amo, te amo, de verdad, te amo. Justo hoy, Juan, justo hoy, cuando más te necesito, en toda mi vida me sales con esto. Yo ya no puedo más. Vámonos a dormir a donde sea. Vámonos. Sí, mi amor. Ya, no te me acerques. Mi amor, mi amor, te lo juro que te pido perdón si confundiste. No me digas que confundí las cosas que estoy viendo, Juan. A ver, mi amor, yo te quería avisar, te estuve marqui, marqui, nunca entró la llamada. Por favor, perdón, mi amor, chiquita. No me dejes así, por favor. Te lo ruego, mi amor, te lo suplico, por favor. Chiquita hermosa. Es que yo te amo. No, 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 no. No, 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 no.